Un tema que me parece que es más que fundamental, diría es la base de todas las diferencias entre el cristianismo y el catolicismo y el resto absoluto de las religiones, incluido el protestantismo. Y es un tema en el cual los papas y el clero en general insisten mucho, y en la Eucaristía. Ahora, pónganse a pensar ustedes, pónganse a pensar por un instante, lo que significa el que sea o no sea verdad que en ese pedazo de pan que se consagra hay una transformación de su sustancia a convertirse de materia simplemente de pan. A convertirse en la presencia de Dios, es decir, no es sólo que Dios está ahí, es que Dios es ese pan. Eso es una diferencia radical y fundamental. Podemos tener cualquier cantidad de acuerdos y desacuerdos con los demás. Como Hans O'Scun propone una ética basada en cuatro puntos que sea común, que sea aceptable para todas las religiones. Entonces, no, el problema no está ahí. El problema está así en la intencionalidad de Dios, desde el comienzo de los tiempos. Y en la intencionalidad de Dios en el desarrollo del pueblo de Israel, y en la formación del pueblo de Israel. Y la venida de Jesucristo, a darle sentido y finalidad, y a explicar todo lo que había ocurrido en ese pueblo de Israel. Si eso, ok, eso adquiere su verdadera y profunda dimensión en la cruz, en la crucifixión, en la muerte salvífica. Asume, Jesús asume nuestra vida, nuestra realidad, nuestras culpas, para que nosotros quedemos libres de culpas y podamos entrar a la eternidad. Pero no basta con eso. El punto de fondo es si se quedó, si se queda en la Eucaristía. Si ese pedazo de pan que se trata con tanta indiferencia por la gente, por los no católicos, por supuesto, lo atacan por los no creyentes, pero también por los católicos, la indiferencia con que se asoman a esa realidad. Porque para mí, simplemente es un asombro absoluto. Pasa uno un rato, frente a lo que llamamos el Santísimo Expuesto, la Eucaristía allí en un receptáculo de oro, generalmente, en la reverencia. Se arrodilla, uno se sienta allí, y espera, y piensa, y ora, y se duerme. Ahí. Es Dios. Ese pedazo de pan se ha convertido en el cuerpo de Cristo, Dios. Ese es el punto de fondo. Porque si eso es verdad, hay un cambio radical, radical en nuestra manera de aproximarnos a Dios. Aún a Jesús, un cambio radical. Si ese pedazo de pan es el cuerpo de Cristo, o no lo es. No es un juego, no es un invento. Pongámoslo así, si quieren. Es una posibilidad, pero una posibilidad tremendamente perturbadora. Porque cambia todo dentro de uno. No es un juego, no es cuestión de que yo voy a misa los domingos, y miro a ver, si no he hecho maldades muy grandes, entonces voy y comulgo. Y ya, y salgo. No, no, no es solo eso. Si ese es el vehículo que Él escogió para quedarse con nosotros y para llevarnos hasta allá, hasta la eternidad. El Dios, el Creador, el origen de todo. Hacia donde tendemos, a ese que anhelamos profunda, intensamente por dentro. Donde está contenido todo nuestro ser. A donde se dirigen todos nuestros anhelos. Está ahí, en ese pan. Ese es el punto de partida. Miren, no es el punto de llegada. Ya acepto y vengo y comulgo. Oye, ¿a usted cuánto hace que no da misa? Venga, confiérselo. Es el punto de partida para la vida espiritual. El encuentro con la Eucaristía. Y es la guía que va mostrando el camino. Paso a paso y va abriendo las puertas. Para que uno pueda ver y conocer de qué se trata la vida espiritual. Para que pueda salir, levantar la mirada a este solo mundo. El hombre natural, dice San Pablo, en algunas partes dice animal. Y a veces me parece que lo expresa mejor cuando dice animal en algunas Biblias. El hambre animal no puede conocer las cosas del espíritu. Porque para él son locura y no las puede entender. No tiene ojos que le permitan ver. Porque los ojos abiertos están cerrados. No puede ver. Y cuántas personas siguen siendo así. No pueden ver las cosas espirituales. No pueden ver la realidad que hay más allá de esta. Nuestra realidad pequeña. No pueden verla. Simplemente tienen esa costumbre marcada por dentro. Como esa memoria automática. Ir a misa los domingos. Comulgar. Pero no conocen porque no han emprendido el camino hacia ese asombro absoluto. De que Dios esté ahí. De que ese pan sea el cuerpo de Cristo. Y el vino sea la sangre de Cristo. La totalidad de Cristo presente allí. Dios que se nos acerca. La falta que se nos entrega. Para pensar. Simplemente para pensar. Si te gustó el video dale like. Compártelo. Suscríbete al canal. Y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.